Después de la controversia que se generó por la letra del más reciente lanzamiento de Residente, donde el rapero puertorriqueño hizo referencia al reggaetonero J Balvin como un mentiroso y racista, que se vale de temas como la salud mental para lucrar con su música y producciones, ahora también señaló al colombiano por usar a su familia como escudo. Esto sucedió durante una entrevista que tuvo René Pérez con su compatriota el comediante Jorge Molusco Pavón, donde además de explicar por qué hizo la dedicación al intérprete de Amarillo, también habló de sus reacciones, es como si yo me meto en un problema y empiezo a subir fotos de Milo, es como que en una balacera vienes, coges a tu familia y la metes en el medio, expresó Pérez. Hace unos días J Balvin lanzó una indirecta en respuesta al rapero a través de su Instagram, donde se grabó cantando un tema en el que entonó, los problemas se resuelven no devolviendo maldad. Un caballero nunca habla aunque sepa la verdad. Además, el mismo día compartió imágenes de él recogiendo a su mamá del hospital, luego de que ella venció al virus del COVID-19 que la tuvo al borde de la muerte. Residente también señaló en la entrevista que Balvin le tiene envidia al cantante Bad Bunny. Él no se siente contento con los triunfos de Benito. Estoy seguro, cabrón. Ese cabrón tiene que tener una envidia, cabrón. Estoy seguro, cabrón. O sea que J Balvin envidia a Bad Bunny. No, 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 no. No pongas esto y con música después. Ya lo puse, ya lo puse, ya lo puse, ya lo puse, ya lo puse. Incluso lo tiré, lo tiré con el tono de animador. Sí, sí, sí. Así como para que corte. Así como envidia a Bad Bunny. Por favor, no lo cortes. Pícalo después de que hice el sonido. Dale, dale, dale. Te lo juro. No seas cabrón. No, te lo juro, cabrón. No, pero no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que sí estoy diciendo eso, pero no lo veo un tipo, no solo a él. Todo lo que este cabrón y que vaya por... No lo ve genuino, no lo ve genuino. No lo veo genuino y todo lo que vaya por encima de él le va a tener... Está nido de ser competitivo, pero no está nido de ser competitivo con tus colegas. Está nido de ser competitivo contigo mismo y superarte tú mismo. Después de las declaraciones, Molusco Pavón dio a conocer un mensaje en el que informó que la entrevista había sido restringida para mayores de 18 años y aunque no infringía las normas de YouTube, aseguró que los reportes hacia el video son obra de los fanáticos de J Balvin.